Estos juguetitos salen en una fortuna y hacen eso nada más La mía, ¿por qué bañas en el banitori de la baño? No, eso no se hace Baja y haga ahí ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacen estas dos? Ah, no la cierra el jean, pero le tienen que cerrar como sea Qué buenos esos saltos, ¿no? La mía te ayuda siempre Amigas así es un placer tener Vamos, se con todo, dale que sube 1, 2, 3 Se pesa, le ha prendido fuego la balanza directamente Oh my God Ay no, encima alcohol en gel, chicos Eso después arde Arde bastante Esa entrada de la soga sale muy mal, me parece Ay Ah, va tremendamente rápido este Ay, latigazo Ay, señor Ay, señor Ay, señor Dale que lo logra Ay, ay, que lo empuje Por favor Ay, la cámara Levantala bien arriba Es lo único que te pido Decime que está sana Y salva el celular y la cámara No, esto es buenísimo O sea, no podés comer ni un bocado que viene y te lo lleva Dale, dale, hazla mortal para atrás Dale, dale, que te queda genial Dale, hazla, hazla No, qué hermosa Ay, amigo, qué es esto Ah, y un pepino le pegó el celular Ok, pretendía que no soy yo Y soy una chica random Y soy una chica de partida Y vine a ti Hey ¿Cómo estás? Oh, hola Estoy aquí Le dices, hola Podés mirarlo a mí En vez de mirar el teléfono, ¿no? Ay, ese puente No te lo paso Pero ni caminando Ni corriendo Ni sentado Porque claro Que te salve el Espíritu Santo Amén Que te salve quien quiera, ¿no? Ay, no, chicos Ahora van a ser dos No, ya está, listo Tírense de una Porque no vamos Realmente congelación Ah, no Pero me muero Me muero encima Quedó de culo real, chicos Siento que quedarían Mis pestañas ahí pegadas Directamente Este wish cream Lo voy a tomar todo Vas a ver Pero se tiró solo Este chabón Che, porque la gente Que está viajando En ese bondi Atrás, ¿no? Está saltando Te digo Es un samba Samba ¿Villera? Uh, encima Va perdiendo partes ¿Qué perdió? Tranquila, patita Es viernes Y tu cuerpo lo sabe Parece ¿Quién tiene de mascota una nutria en su casa? Ah, en un super Ah, tiró toda la nutria No, terrible limpiada de casa Te vas a tener que pegar ahora ¿Qué pasa? ¿Tomó un poquito? Uh 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 Se fueron al velero Bueno, por lo menos Albo que no se caiga la heladerita, eh Los cachorros Ay, metió una lengüita Me muero Halloween No se recomienda Igual que guardar Una sorpresita Dentro del baúl del auto Para mí Cerras la puerta Del baúl Y se te explotan todos Uh Qué quilombete ese, ¿no? Meter todos los lobos En el baúl ¿Qué? Qué malo Ah 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 Ahora de verdad Es una serpiente Ah No, 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 no No, 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 no No, no, no El cabrero de miedo ¡Aaaah! ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a nuestra vacacion ¡Hola! ¡Soy! ¡Soy! ¡Uh! 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 Pero ¿qué onda? Se mandó al agua Como si nada Esta No te preocupes. ¡Que lo cumpla feliz amigo! ¡Claro! Estaba dormido y te despiertan así. ¿Qué duerme en la cocina? ¡Aca limpiando las cintas! ¡Tremendo fortugo! ¡Nah! ¡Me estás jodiendo! A ver, las señoras están limpiando la vereda. Se limpian la mura y se la van tirando. ¡Guerra de vecinas! ¡No! ¡Me mueve! ¡Ah! ¡Le rompe la vereda! ¿Qué? Ya me imagino que empiezan los palazos directamente ahora. ¡Uh! Partió la cama de una. ¡Ay! ¡Los peces no! ¡No! ¡Bueno! ¡Ah! ¡No me digas que le robo al yaguarma directamente! ¡Se fue! ¿Pero que no había nadie? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¿Qué onda, amigo? ¡Uh! ¿Qué onda el chavo? ¿Qué le haces, señor? ¡Le tiró todo el papel higiénico! ¿Qué le quiso vestir de momia? ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Me duele la lengua! ¡Ah! ¡Deshizo toda la mesa! ¡Absolutamente toda la rompió! Chicos, ¿qué tiene el micrófono? ¿Un profiláctico? Me parece a mí. ¿Qué es por el COVID? ¿Para que no se alpique? Me pregunto de qué es esto. ¡Claro! Me parece que va a funcionar. Hay que hacer... El Ehinga gigante puede ser mortal, eh. Oh! ¡Los fracturó los dedos y tiró todo! ¡Ja, ja ja! ¡Oh, no! Entonces, aquí está otro cofé incionista. . A ver. ¡Qué rico! Ahora que se viene el calorcito, a ver. un hielo el vaso a mi ajo que el vaso es muy finito claro, es muy finito, te estaba diciendo eso justo el mejor jugador no, aparte en cámara lenta se ve hermoso una Kiss Cam Kiss Cam Kiss Cam no chavones, se vean entre todos se quemó con el vaso, con el agua caliente a ver, a ver que haces amiga bueno, todo bien, todo bien ojo que hay una tele atrás, por las dudas te aviso terminó partiendo la ventana ay la nieve amigo, sin rueda anda igual el auto, sin rueda es un peligro eso ¿es frena o no es frena? no, te digo que es la mejor máscara claro, el gato dice ¿qué onda este gigante? ¿quién es mi papá? ¿soy yo? ¿sos vos? ¿quién sos? realidad virtual hay que tener mucho cuidado siempre hay un amigo que te ayude oh my god señor que es tranquilo que si se saca eso ve la realidad que estás en una cena familiar que lo acaricien quiere el perro a ver, ¿qué pide? quieren que lo toquen quieren un mimito oh, tengo algo en tu piel tienes algo en tu piel ok wait, tienes algo en tu piel ay chicas ¿qué pasó? por favor ah, tranquilo le das la puerta abierta se te llenó un poquito de nieve el auto chicos ay, no estas cosas sí que me da me da que todo sale para reverendamente mal ay, ¿por qué tan alto? ¿dónde lo van a llevar ese vidriecito finito? ay, ay pará de subirlo pará amigo, basta basta, claro chau nos revimos ¿qué onda los perros se van? bueno, está lloviendo taparon la moto con una bolsa uy la pelota le di un beso a la foto de la mujer del abogado uy amigos si les gustó este video no olviden de suscribirse a este canal y nos vemos en el próximo dale, compartilo adiós